Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana ¡Empecemos! Se descubrió que la superficie de Marte es más tóxica de lo que se creía hasta ahora. En este estudio se analizó el comportamiento de los llamados percloratos, unos compuestos químicos que abundan en la superficie del planeta rojo. Encontraron que cuando se exponen a luz ultravioleta mientras están en condiciones ambientales que imitan a las de Marte, estas sustancias pueden matar las bacterias que comúnmente viajan accidentalmente al planeta rojo con nuestras naves. Además se descubrió que dicho efecto es aún peor cuando los percloratos se combinan con otras dos sustancias presentes en la superficie, óxido de hierro y peróxido de hidrógeno. Para ser concretos, en experimentos en los que las tres sustancias estaban presentes, la combinación condujo a un aumento de la mortalidad de más de 10 veces en las células bacterianas en comparación con los percloratos solos. Son capaces de matar bacterias de una forma mucho más eficaz que la luz ultravioleta en solitario. Algo que complica la presencia de vida terrestre en el planeta pero que no tendría por qué afectar a la hipotética vida marciana. Juntando física y geología se descubrió cuál es el ingrediente secreto que hace que el hormigón usado por el imperio romano sea en algunos aspectos mejor que el hormigón actual. Una más que remarcable ingeniería contribuyó al éxito del imperio romano pero, por supuesto, desde hace mucho tiempo superamos su tecnología. El hormigón, sin embargo, es la gran excepción sobre todo a la hora de construir en el mar. El que hacían los romanos era, en algunos aspectos, más avanzado que el que construimos hoy. Como lo demuestran la supervivencia de algunas carreteras y edificios de 2000 años de antigüedad, incluso en zonas de terremotos. Mientras que la mayoría del hormigón moderno empieza a deteriorarse nada más echarlo al mar. ¿Dónde está la magia de los romanos? Pues en unos minerales llamados tobermorita y filipsita. En el hormigón marino romano estos minerales forman finas fibras y placas que lo hacen más resistente y menos susceptible a la fractura. Además, estos minerales prosperan con el intercambio químico con el agua del mar, por lo que la roca va autorreparándose. El problema de estos minerales es que, para poder usarlos como los romanos, hay que quemarlos a muy altas temperaturas. Los romanos lo tenían fácil puesto que tenían muchos volcanes cerca, por lo que podían extraer material de las cenizas volcánicas. Pero no es el caso en muchas partes del mundo. La agencia espacial europea está que no para. Si hace dos semanas anunció la misión LISA, que estudiará las ondas gravitacionales en el espacio, la semana pasada presentó a Bepi Colombo. Esta misión ya se anunció hace años, pero lo que se enseñó la semana pasada fue la sonda en sí terminada y la presentación de sus objetivos científicos. Su objetivo será Mercurio. Tratará de explicar de una vez por todas los misterios que rodean al primer planeta de nuestro sistema, como la presencia de agua en el fondo de sus cráteres más profundos y oscuros, el origen de algunas extrañas formaciones geológicas, o averiguar si su campo magnético tiene su origen en un núcleo de hierro fundido, como sucede en la Tierra. Porque a pesar de que se supone que el hierro es uno de los elementos más abundantes en el planeta, no hay ni rastro de él en los análisis espectroscópicos que han realizado otras misiones. También se aprovechará la misión para poner a prueba, una vez más, la teoría general de la relatividad de Einstein. Constará realmente de dos naves, siendo una de ellas proporcionada por la agencia espacial japonesa. Serán lanzadas en octubre del próximo año desde el puerto espacial de Kuru para llegar al planeta en 2025. Últimamente el puzzle de nuestros orígenes no para de actualizarse, y la semana pasada un poquito más, porque se descubrió algo que podría cambiar la historia de nuestra especie. Hasta ahora los datos genéticos obtenidos de restos de neandertales y humanos estimaban que la separación entre estas dos especies tuvo lugar hace entre 765.000 años y 550.000 años, especies que justo antes de la desaparición de los neandertales se mezclaron, pues es bien sabido que conservamos algunos genes de ellos. Pero la semana pasada se descubrió al suroeste de la actual Alemania un hueso de neandertal muy peculiar. Su ADN mitocondrial reveló que hubo una mezcla entre humanos y neandertales hace unos 270.000 años en Europa. Y esto es muy relevante, pues hasta ahora creíamos que nuestros parientes lejanos no llegaron a Europa hasta hace unos 60.000 años. Pero algún homo sapiens arcaico debió mezclarse con un parente cercano a este espécimen como para que éste conservase su ADN, un descubrimiento que adelanta la llegada de los humanos primitivos a Europa en 210.000 años. Fascinante. De nuevo, es hora de reescribir los libros de historia. Se descubrió el origen de unas misteriosas estrellas que atraviesan la Vía Láctea a altísimas velocidades. Las galaxias también tienen asociada una velocidad de escape, es decir, aquella velocidad necesaria para que un objeto pueda escapar de su gravedad. De forma que solo las estrellas que viajan con una suficiente rapidez pueden huir de su entorno. Y estrellas así... no conocemos muchas. Pero en el cielo del hemisferio norte y dentro de los límites de la Vía Láctea hay un grupo de 20 estrellas hiperveloces que viajan tan rápido que van a escapar de la Vía Láctea. La van a dejar atrás. Hasta ahora creíamos que habían ganado tal velocidad al ser aceleradas por el agujero negro supermasivo presente en el centro de la galaxia. Pero esto no explicaba por qué las estrellas hiperveloces de la Vía Láctea están en una zona muy concreta del cielo nocturno, y no también en otras partes, repartidas al azar. Pero la semana pasada, gracias a simulaciones por ordenador, se resolvió el misterio. Resulta que estas estrellas vienen de una galaxia enana que gira en torno a la Vía Láctea, la Gran Nube de Magallanes. Como si se tratara de un gran aspersor fuera de control, esta galaxia es responsable de cerca de 10.000 estrellas en fuga dispersándose por el espacio, y la mitad de ellas son tan rápidas como para escapar de la gravedad de la Vía Láctea. Algunas entran dentro de ella y son las que vemos y nos confunden, y si se escapan de la Nube de Magallanes es debido a las supernovas que hay en ella, que al explotar transmiten su energía a las estrellas cercanas, que se aceleran y ven sumada esa velocidad a la que lleva la galaxia, escapando de ésta. Se terminó la construcción de los primeros Model 3 de Tesla, el primer coche eléctrico barato del mundo. Los coches eléctricos tienen dos grandes problemas, autonomía, que es la capacidad que tiene el coche de funcionar sin recargar sus baterías y el precio. Y lo primero, ya lo había resuelto Tesla con sus anteriores modelos, que superan ampliamente los 500 kilómetros de autonomía. Y lo segundo, el precio se resolvió la semana pasada, cuando el CEO de la empresa Elon Musk reveló las primeras fotos de coches terminados. Su precio inicial será de 35.000 dólares, por lo que no, no es lo más barato que se puede encontrar en el mercado. Pero estamos hablando del primer coche eléctrico con una gran autonomía, 345 kilómetros, a un precio medianamente razonable. Además, cuenta con el sistema de conducción automática que tan famoso ha hecho a la empresa, dado que es más seguro que la propia conducción humana. Pequeños pasos que nos acercan a un futuro con menos emisiones y más seguridad. Se descubrió un sistema planetario muy peculiar, que no encaja en los modelos actuales de formación de sistemas planetarios. Hay varias rarezas que rodean este sistema, con una estrella llamada H.I.P. 65426, y su único planeta, un gigante gaseoso, masivo y caliente. La estrella es dos veces más masiva que el Sol, por lo que debería formar planetas más masivos que el que tiene, que es sólo entre 6 y 12 veces la masa de Júpiter. Además, la estrella gira sobre sí misma 150 veces más rápido que nuestra estrella. Y aunque sólo tiene 14 millones de años, lo que es un suspiro a escala astronómica, no tiene un disco de polvo alrededor de él, como sí tienen todos los sistemas planetarios jóvenes. Por ahora no tenemos ni idea de cómo se ha podido formar un sistema así, pero la hipótesis propuesta es la siguiente. El planeta podría haberse formado junto con otro más cerca de la estrella. Esto habría provocado un tirón gravitatorio entre ellos dos, que llevó a uno de ellos a migrar más lejos en la órbita de la estrella, y al otro a ser lanzado fuera del sistema. Con respecto a las otras rarezas, no tenemos ni idea. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, también conocida como CERN, descubrió la semana pasada una nueva partícula, cuyo nombre es este. No, no esperéis que lo pronuncie. Esta nueva partícula había sido predicha por el modelo estándar de la física de partículas, sin embargo, su existencia no pudo ser confirmada hasta la semana pasada. Y siendo sinceros, tampoco es que sea gran cosa, porque digamos que es una mezcla de dos cosas que ya conocemos, dos quarks en canto y un quark arriba. Es una especie de protón, pero exótico, pues tiene una masa de aproximadamente 3621 MV, lo que le hace cuatro veces más pesada que el protón. Pero es importante remarcar que no hemos descubierto física nueva. Esta observación del CERN de la semana pasada es una evidencia más que apoya el modelo estándar de la física de partículas, la forma que tenemos actualmente de entender el universo. Pero tampoco la vemos demasiado este modelo, porque tiene sus problemillas. Algunos muy gordos. A finales de este mes lo explicaremos extensamente en un vídeo largo, una colaboración que haré con un señor que trabajó en este laboratorio. Pero no haré más spoilers. Y hasta aquí el vídeo, como siempre, muchísimas gracias por verlo y muchísimas gracias por vuestro apoyo, de verdad. También un agradecimiento especial a los Patrons del canal que permiten que siga haciendo este tipo de vídeos. Por mi parte, nada más. Recuerda que tienes, como siempre, los links hacia todas las noticias aquí abajo en la descripción, por si quieres saber un poquito más, que nunca está mal. Y nada más, nos vemos la semana que viene con más noticias. Adiós. No ¿Qué pasa? No Pusha No